Bueno, día sábado, metemos una salida de pesca con gente de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con el tema de los urus, si realmente están picando. Vamos a ver a los dorados, darle con todo. Así que vamos con toda la expectativa, vamos llegando al club. Los muchachos nos van acompañando allá atrás, allá vienen. Y bueno, como siempre les digo, muy buen fin de semana para todos. Y espero que tengan una buena jornada, nosotros también tengamos una buena jornada. Así que les vamos a estar mostrando las fotos y los videos próximamente, apenas los tengamos. Un abrazo grande gente. Vamos papá, estoy dando con un doradito. Mirá. Te voy a regalar un salto. Mirá. Viene cruzado con una carne. Viene cruzado con eso. Mirá. Qué bestión. Qué bestión, loco. No le puedo aflojar porque se me va ahí. No, no le puedo. No está enredado ahí. Mirá. Mirá como arriba, mirá. Qué dorado, boludo. Las tres cañas. Uy, son chiqueras. Mirá. 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 Los colores que tiene esto. Es impresionante. Aparte es fundamental que se oxigene bien el pescado antes de irse. Mirá. Mirá. Tiene una gana que hice, bárbara. Y ahí se va ahí. Vamos, papá. Vamos. Mirá. Mirá, papá. Bueno, gente, les vamos a presentar acá a unos amigos míos que vinieron recién llegados de Buenos Aires. Acá les voy a decir el nombre. Pablito. Chávez. Hola, yo soy Marcos. Marcos. Venimos en busca de surubís y dorados. Acá tenemos las cañas plantadas. Como se ve. A la espera. Tiramos dos con cascarudo, dos con anguila. Son las siete y pico de la tarde ya. Ya está cayendo el sol. En estos lugares que son impagables. Y bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. El viaje, ¿cómo anduvo? Perfecto. Mirá. Ya se prepararon el equipo de mate. Acá los muchachos. Todo perfecto. Así que tomaremos unos matecitos. A ver si tenemos algún surubí ya de temprano. Y ya nos vamos apostando para la noche. Le vamos a mandar un saludo grande para la gente del pescador. Para Gabriel. Le vamos a dedicar este programa para él. Así que les mando un saludo grande y buen fin de semana. Muchachos. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, papá. Muchachos. Qué doradito. ¿Cómo empezamos la noche? Empezamos la noche con algo que ya después se lo vamos a contar. ¿Eh? Con el amigo acá. Mirá. ¿Qué tal? Vos. Mirá qué pedazo de dorado. Qué hermoso tronco. Vamos a hacer la devolución. Esto se lo vamos a dedicar a Willy Pesca. ¿Eh? Willy. La semana que viene. Este te lo dejo para que lo saques vos. Mirá qué pedazo de dorado. Vamos a hacer la devolución. De este dorado. Que está súper, pero súper activo. ¿Eh? Mirá. Mirá cómo está este dorado. Mamita querida. Qué pedazo de dorado. Qué pedazo de dorado. Esto es Villa Constitución. Santa Fe. Con los chicos acá de Buenos Aires. Que vinieron a probar suerte. A veces había algún seguro. Pero los dorados. Están a pleno. ¿Eh? Mirá. Está más activo que nunca. Muy, muy activo. También se lo voy a dedicar para la gente de Norfish. San Nicolás. Que me provee de la ropa. ¿Eh? Ahí va. Ahí va papá. Mirá. Vamos papá. Vaya nomás. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Papá. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve tan postal? ¿Eh? Vamos a hacer la devolución. Lo más rápido posible. Recién nos hicimos una fotito rápida. Ahora vamos a ir al agua. Uno. ¿Eh? Ahí se va. ¿Cómo está? Nada pasa. Cansadísimo. Cansadísimo. Ahí estamos, primero, vamos con el segundo, vamos con el segundo, ¿eh? La regalo cuando vos quieras, y ahí se va.